... Algunos militares señalados de participar en el asesinato de los sacerdotes jesuitas fueron arrestados por la Policía Nacional Civil en cumplimiento de una orden de difusión roja emitida por la Interpol a solicitud de España. Uno de los puntos del operativo fue la colonia Manuel José Arce de San Salvador, donde el apoderado legal de 13 de los militares catalogó el procedimiento como arbitrario. No, por supuesto que no. La extradición no procede. Conforme al tratado de extradición que El Salvador tiene con el Reino de España, la extradición simplemente no procede. Por su parte, el general en condición de retiro y actual diputado de la Asamblea Legislativa, Mauricio Vargas, calificó como persecución política a las detenciones, pues argumenta que estos crímenes ya fueron juzgados. ¿Usted es así como una persecución política que se está dando? Bueno, indiscutiblemente que sí. Eso no tengo la menor duda. No se quiere justicia, se quiere venganza. No se quiere justicia, se quiere ajusticiamiento. Otro de los que reaccionaron son sus familiares. Expresaron que los allanamientos violan sus derechos humanos y piden que no solo se investigue a los miembros de la Fuerza Armada de Bajo Rango, sino, además, a los autores intelectuales y a los altos mandos del Instituto Castrense de ese entonces. Nos hacen sufrir. A nosotros las mamás nos seguían como si éramos a ver qué. No es esa la manera como estos hombres tienen que llegar así, de esa manera. Digo yo, bueno, si lo que se busca es justicia, está bien, pero que se recuerden que ellos actuaron por orden después. Entonces, ¿por qué a la gente que estaba al mando nunca se les dijo nada? El asesinato de los padres jesuitas ocurrió la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Dentro de los asesinados, cinco sacerdotes eran de nacionalidad española. Pero según el apoderado legal de algunos militares, él sostiene que este crimen no es de lesa humanidad, sino un asesinato común. No, no es un crimen de lesa humanidad. Esa es una de las grandes mentiras, ¿verdad? Que algunos tipos, como el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, anda pregonando por los cuatro abiertos. Es mentira total. Pero el asesinato de siete personas, eso no es delito de lesa humanidad. ¿Entonces qué es? Eso es asesinatos, delitos de asesinatos. La Audiencia Nacional Española solicitó la detención de los militares en tierras salvadoreñas, a pesar que este crimen ya fue juzgado en el país. Además de los exmilitares que se encuentran en suelo salvadoreño, Inocente Montano está incluido en la lista de los extraditables. Él se encuentra detenido en los Estados Unidos por fraude migratorio. La Policía Nacional Civil continuará la búsqueda de los demás militares implicados. Con imágenes de Gonzalo Tejada y reportes de Ingmar Batres, este es un informe de Víctor Mengíbar. ¡Gracias!